Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, lección 92. Los milagros se ven en la luz. Y la luz y la fortaleza son una. Vamos a entregar esta lectura porque es una lectura profunda que nos permite aclarar el ejercicio, la práctica del altar interior. Comencemos con el párrafo 1. La idea de hoy es una ampliación de la anterior. No asocias la luz con la fortaleza ni la oscuridad con la debilidad. Esto se debe a que tu idea de lo que significa ver está vinculada al cuerpo, a sus ojos y a su cerebro. Y ahí que creas que puedes cambiar lo que ves poniendo trocitos de vidrio delante de tus ojos. Esta es una de las muchas creencias mágicas que proceden de tu convicción de que eres un cuerpo y de que los ojos del cuerpo pueden ver. Un comentario cortico nada más. Es lo que hemos venido como compartiendo de que, bueno, nosotros, yo estaba muy confiada de lo que yo veía, oía, sentía. Hasta que empecé a investigar y me di cuenta de que, bueno, eso es limitado. Eso simplemente es como que si tú del alfabeto solamente conocieras la letra A y te pierdes las demás letras. No podrías comprender el mundo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es nada más un poquito en la oscuridad. Pero no vemos, ni tampoco pensamos. Mira lo que dice aquí. Crees también que el cerebro puede pensar. Si comprendieses la naturaleza del pensamiento, no podrías por menos que reírte de esta idea tan descabellada. Es como si creyese que eres tú el que sostiene el fósforo que le da al sol toda su luz y todo su calor. O quien sujeta al mundo firmemente en sus manos hasta que decida soltarlo. Esto, sin embargo, no es más disparatado que creer que los ojos del cuerpo pueden ver o que el cerebro puede pensar. Entonces, nos detremos en esta idea porque es bien importante. O sea, cuando el curso habla de visión, ver, no es ver con los ojos del cuerpo. Y tú ya eres experto o experta en eso porque tú ves con los ojos de la mente cuando vamos a meditación e imaginamos. Y tú ves en esa imaginación. Nos estás viendo con los ojos del cuerpo. Y lo otro que nos quitan es esa creencia de que nosotros pensamos con el cerebro. Es decir, si el cerebro es una computadora, como se nos está demostrando que es, lo que la computadora piensa es en base al sistema de datos que maneja. Pero fuera de esos datos no puede realmente obrar otro tipo de pensamientos. Entonces, este pensar del que estamos hablando también es otro pensar distinto. Vamos con el párrafo 3. La fortaleza de Dios que mora en ti es la luz en la que ves. De la misma manera como es su mente con la que piensas. Su mente mayúscula, o sea, con la mente de Dios es con la que piensas. Su fortaleza niega tu debilidad y es esta la que ve a través de los ojos del cuerpo escudriñando la oscuridad para contemplar lo que es semejante a ella misma. Los mezquinos y los débiles, los enfermizos y los moribundos, los necesitados, los desvalidos y los amedrantados, los afligidos y los pobres, los hambrientos y los melancólicos. Esto es lo que se ve a través de los ojos que no pueden ver ni bendecir. Entonces, todo esto que nosotros vemos como necesitados, es ver en la oscuridad. La fortaleza pasa por alto todas estas cosas al mirar más allá de las apariencias. Mantiene su mirada fija en la luz que se encuentra más allá de ellas. Se une a la luz de la que forma parte. Se ve a sí misma. Te brinda la luz en la que tu ser aparece. En la oscuridad percibes un ser que no existe. La fortaleza es lo que es verdad con respecto a ti. Mas la debilidad es un ídolo al que se honra y se venera falsamente a fin de disipar la fortaleza y permitir que la oscuridad reine allí donde Dios dispuso que hubiese luz. Vamos a revisar. De este párrafo 4, es que nosotros en la apariencia, bueno, por supuesto, en la apariencia estamos en un ser que no existe. Está en la idea número 6 del párrafo 4. En la oscuridad percibes un ser que no existe. En cambio, vamos a ir al ser que es la luz y que es la verdad. Vamos al párrafo 5b. La fortaleza procede de la verdad y brilla con la luz que su fuente con mayúscula le ha otorgado. La debilidad refleja la oscuridad de su hacedor. Está enferma y lo que ve es la enfermedad que es como ella misma. La verdad es un salvador y su voluntad es que todo el mundo goce de paz y felicidad. La verdad le da el caudal ilimitado de su fortaleza a todo aquel que la pide. Reconoce que si a alguien le faltase algo, le faltaría a todos. Y por eso, imparte su luz para que todos puedan ver y beneficiarse cual uno solo. Todos comparten su fortaleza de manera que esta pueda brindarle a todos el milagro en el que ellos se unirán en propósito, perdón y amor. La verdad es un salvador y su voluntad es que todo el mundo goce de paz y felicidad. Y la verdad le da el caudal ilimitado de su fortaleza a todo aquel que la pide. Así que pidamos fortaleza. O sea, yo me digo a mí misma, no hay razón para estar asustados ni preocupados ni sintiéndonos débil si tenemos la conexión con todo lo que es con la verdad porque somos una extensión de ella misma. Entonces, nosotros somos lo que creemos. Si yo creo en el ego y en la divinidad y en lo que los ojos del cuerpo me están ofreciendo, por supuesto que me quedo allí. Continuamos. La debilidad que mira desde la oscuridad no puede ver propósito alguno en el perdón o en el amor. Ve todo lo demás como diferente de ella misma y no ve nada en el mundo que quisiera compartir. Juzga y condena, pero no ama. Permanece en la oscuridad para ocultarse y sueña que es fuerte y victoriosa, vencedora de limitaciones que no hacen sino crecer descomunalmente en la oscuridad. Es una descripción del ego. Continuamos. La debilidad se teme, se ataca y se odia a sí misma, y la oscuridad cubre todo lo que ve, dejándole sus sueños que son tan temibles como ella misma. Ahí no encontrarás milagros sino odio. La debilidad se separa de lo que ve, mientras que la luz y la fortaleza se perciben a sí mismas cual una sola. La luz de la fortaleza no es la luz que tú ves. No cambia, ni titila hasta finalmente extinguirse. No cambia cuando la noche se convierte en día, ni se convierte en oscuridad hasta que se hace de día otra vez. La luz de la fortaleza es constante, tan segura como el amor, y eternamente feliz de darse a sí misma, ya que no puede sino darse a lo que es ella misma. Nadie que pida compartir su visión lo hace en vano, y nadie que entre en su morada puede partir sin un milagro ante sus ojos, y sin que la fortaleza y la luz moren en su corazón. Vamos a leer aquí, de otra manera. O sea, si yo pido compartir la visión de la luz y de la fortaleza, yo la tendré. Si yo entro en su morada, partiré con un milagro ante nuestros ojos, y con la fortaleza y la luz morando en nuestro corazón. Eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio de hoy. La fortaleza que mora en ti te ofrecerá luz y guiará tu visión para que no habites en las vanas sombras que los ojos del cuerpo te proveen a fin de que te engañes a ti mismo. La fortaleza y la luz se unen en ti, y ahí donde se unen tu ser, con mayúscula, se alza presto a recibirte como suyo, con mayúscula también. Tal es el lugar de encuentro que hoy trataremos de hallar para descansar en él, pues la paz de Dios está ahí donde tu ser, con mayúscula, su hijo, con mayúscula, Aguarda ahora para encontrarse consigo mismo otra vez y volver a ser uno. A ver, vamos a leer esto aquí, porque es valioso. Está en el párrafo 9, en la idea número 3. Hoy vamos a ir al lugar de encuentro entre mi pequeño ser, que es lo que yo creo que soy, y mi ser, mi ser con mayúscula, o sea, mi real ser. Y fíjate, y dice, tu real ser es su hijo, o sea, recuerde que nuestro real ser que formamos parte del hijo de Dios, y llamamos hijo de Dios cuando está dormido, y cuando el hijo de Dios despierta, recuerda que es el Cristo, ¿ya? Entonces, ese ser te está esperando a ti en ese lugar de encuentro, para encontrarse consigo mismo otra vez y volver a ser uno. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Dediquemos 20 minutos en dos ocasiones hoy a estar presentes en ese encuentro. Déjate conducir ante tu ser, con mayúscula. Su fortaleza será la luz, en la que se te concederá el don de la visión. Deja atrás hoy la oscuridad por un rato, y practica ver en la luz, cerrando los ojos del cuerpo, y pidiéndole a la verdad que te muestre cómo haya el lugar de encuentro entre el ser con minúscula y el ser con mayúscula, en el que la luz y la fortaleza son unas. Así es como practicaremos mañana y noche. Después de la reunión de por la mañana, usaremos el día para prepararnos para la de por la noche, cuando nuevamente nos volveremos a reunir en confianza. Repitemos la idea de hoy tan a menudo como sea posible, y reconozcamos que es un preludio a la visión y que se nos está llevando de las tinieblas a la luz, donde únicamente pueden percibirse milagros. Hermoso. Y aquí finaliza la lección 92. Así que vamos a practicar hoy solo esto, el ejercicio de hoy, porque es lo que hemos venido haciendo y lo vamos a profundizar. Vamos a cerrar los párpados y hoy vamos a relajar profundamente tu cuerpo. Vamos a comenzar por buscar una posición cómoda. Chequea tu cuerpo a ver si se siente cómodo en el lugar donde estás, hasta que busques la posición adecuada. Comenzamos por nuestra cabeza, cuero cabelludo, frente suelta, párpados, globo ocular, mejillas, tu lengua está suelta, tus labios, y tu mandíbula inferior, relajada. Vamos a tu cuello, bajamos hasta los hombros, si deseas, puedes mover los hombros hacia adelante y hacia atrás, hasta que llegue a la posición de soltura y de comodidad, que es propia para relajarnos. vamos a brazo ante brazo y mano. Chequeamos todos los dedos de las manos. vamos a la posición de la espécie de la espécie del cuerpo. Vamos a la posición de la espécie de la espécie del cuerpo. Vamos al pecho. Tus caderas. Y en tus caderas revisa tu abdomen, tus vísceras, tus genitales todo suelto, puedes sentir hasta el cocci. Y bajo por las piernas, muslos, pantorrilla y pies. Los dedos de los pies sueltos y las plantas de los pies cómodamente colocados sobre el piso. Las piernas cruzadas significan tensión, así que piernas y brazos sueltos. Vamos a tu respiración. Suelta. Y ahora observamos nuestra mente. Esa mente que es como un radio prendido, o como un televisor todo el día encendido. Vamos a la mente. Dejamos pasar los pensamientos. Para poder neutralizarla. Simplemente obsérvalos. Como la cinta de las películas con muchos cuadros que van pasando. Y pedimos fortaleza. Yo pido la fortaleza. Yo pido la fortaleza de Dios. Yo pido la fortaleza de Dios. Pido la fortaleza de Dios. Pido la fortaleza. me acompañe y me permita entrar en mi morada interior pídele a tu maestro interno que te guíe y vamos a ver como una luz se enciende en la oscuridad y seguimos esa luz es como un faro y lo seguimos cada vez entrando en un nivel profundo de paz y seguimos la luz hasta llegar a nuestro altar interior al punto de encuentro entre mi pequeño ser y mi gran ser y allí descansamos en la luz que es mi real ser yo veo esa luz yo siento esta luz yo soy una con esa luz soy un solo ser allí siento la fortaleza que mora en mí la inocencia la perfección la sabiduría y el poder todos están en mi ser en mi real ser abandono la idea de la pequeñez me quito me quito el ropaje del cuerpo y me quedo en la desnudez de mi inocencia de mi pureza de mi eterna luminosidad y te voy a dejar en silencio para que puedas sentir el encuentro con tu ser real nos adentramos en esa luz y en esa fortaleza y ahí vas a permanecer por un tiempo en silencio con tu ser real con tu ser real y ahí vas a aparecer contigo y ahí vais a ver con tu ser real en silencio y irá y más con tu ser real en silencio y más Si tu mente desvaría, regresa nuevamente diciendo, pido fortaleza y la visión que la luz me brinda. Gracias. 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 mi real ser, con mi verdad, la disfruto, la siento, la vivo. Gracias. Y ahí, en ese encuentro, entrego todo mi pasado, me quito los ropajes del ayer, y me abro a recibir lo que la voluntad divina dispone para mí, que perfecta felicidad. Y desde allí, desde ese altar interior, pido un milagro para todos los seres de este cosmos, que conforman el Hijo de Dios. Activo la presencia divina en cada mente, para que podamos despertar. Y desde ahí, regreso a mi sueño, para convertirlo en sueños felices, que son previos a la visión eterna de la luz. Allí reconozco que estoy unida a un cuerpo, viviendo esa experiencia que decidí. Activo la energía divina en cada célula de ese cuerpo, para que esté sano, vibrante de luz. Y pueda servirme de vehículo en experimentar el mundo del amor aquí y ahora. Invoco la presencia de mi hermano Jesús, con el cual somos uno. activamos nuestras mentes unidas y pedimos ser mensajeros de los milagros. Vemos allí al ser, para quien está dispuesto al milagro de hoy. Pedimos un milagro, para ese fragmento de la divinidad aquí presente. Pedimos que tome conciencia de su luz. Con la mente de nuestro hermano Jesús, activada en nuestras mentes, resplandecemos sobre ese ser. Comprendiendo que cuando resplandezco sobre su mente, resplandezco sobre todas las mentes que forman parte de nuestra mente separada, que se cree separada. Activo la presencia de Dios en ese ser. Y lo veo resplandeciente, como la luz de su verdadero ser. Y ahora regresamos a nuestro ego. Al concepto que tenemos de nosotros mismos, a la idea de la pequeñez, de la debilidad de lo que creemos que es imposible. Pedimos a nuestro hermano Jesús, ayudarnos a iluminar ese ego. Como lo hizo él. Pedimos la fortaleza, y resplandecemos sobre esa imagen. La vemos desaparecer. Con nuestro amor. Con nuestro agradecimiento por habernos acompañado en este sueño de sobrevivencia. Y al desaparecer en nuestra mente, la energía regresa a ser libre. Y mira qué imagen aparece de tu energía libre. La fortaleza divina está presente en esa energía libre. Puedo tomar conciencia de ella cuando el ego me tiente a considerarme débil. Entonces entregaré y recordaré quién soy. Soy la fortaleza, soy la visión, soy la sabiduría. Obsérvate disfrutando de esa imagen. Y así en este instante, le pedimos a nuestro hermano. Señor hermano Jesús, que nos ayude a atender sobre la humanidad un manto, un manto de protección, un manto de salud y armonía. Que brille sobre las fuerzas oscuras que quieren controlar nuestras mentes. Que son nuestras propias fuerzas oscuras. Entregamos a Jesús y en ese manto se absorben todas esas ideas de enfermedad, de debilidad, de separación. Cubrimos toda la tierra con ese manto. Y todos los seres vivos están bajo la protección y el cuidado de nuestra luz, de nuestra fortaleza. Y ese manto se convierte en lo que la tierra es. Un ser vivo, brillante, sano. Con esa imagen en nuestra mente, le damos las gracias a nuestro hermano Jesús. Y a todos los seres que nos acompañan desde la mente sana, desde la mente santa. También la luz te agradece a ti por iniciar el camino al despertar. A recobrar la fortaleza, el poder y el amor que están dentro de ti. Comparte lo que tú realmente eres. Te deseo que vayas con tu ser feliz a iluminar el mundo. Felices tiempos para ti.